Denuncian olla podrida en el Congreso Piden explicación a Roy Barreras El congresista J. Fernández reveló que en un convenio en el que figuran allegados al hoy presidente del Senado les estarían pagando a los trabajadores salarios presuntamente inferiores a los que figuraban en el papel El senador J. Fernández de Alianza Verde reveló este juez una olla podrida en el Congreso relacionada con presuntas irregularidades en un contrato para el manejo del canal del Congreso y que involucraría a este empleado del actual presidente del Senado, Roy Barreras El caso está relacionado con el convenio 983 firmado en julio pasado para operar el canal Congreso que transmite las sesiones del Parlamento y divulga contenido relacionado con el actual legislativo Dicho convenio, que superó los 8.000 millones, se suscribió entre la empresa Digitec y la dirección administrativa del Senado Según Hernández, la firma Digitec resolvió subcontratar la mitad de la ejecución del convenio lo que implicaría transferir el manejo de recursos por 4.000 millones a otras empresas llamadas Espejo Público Comunicaciones Estratégicas, cuya única accionista es justamente Valeria Uribe Uribe es hija de John Jairo Uribe, ex productor del canal del Congreso y quien fue cercano a Barreras al punto que trabajó en su unidad de trabajo legislativo UTL Hace un mes, el propio Hernández denunció que Uribe supuestamente acosó sexual y laboralmente a tres personas durante su paso por el legislativo, los relatos indican incluso que presuntamente les exigía parte del salario Valeria Uribe de 22 años también salió salpicada en las denuncias por supuestamente recolectar los dineros que debían entregar los funcionarios, tienen credencial de acceso al Congreso, explicó J.P. Hernández De acuerdo con la denuncia del senador, tanto Uribe como su hija figuraban como productor y coordinadora administrativa respectivamente del convenio 983 con salarios de entre 8 y 6 millones Además de la subcontratación que terminó en manos de Valeria Uribe, Hernández visitó el domicilio donde aparece registrada la firma espejo público y constató que únicamente hay oficinas vacías En una de las oficinas solo se podía salvar un viejo mueble, dijo El supuesto caso de corrupción, explicó Hernández, está en 95 contratos que suscribió Digitec para desarrollar el convenio Según la denuncia, a los trabajadores les hacían firmar contratos con salarios presuntamente inferiores a los que figuraba en el convenio De este presunto descuento ilegal los trabajadores no tienen conocimiento Por ejemplo, Digitec le cobra al senado 8 millones 682 mil pesos por un editor Pero a este solo les pagan 6 millones 695 mil pesos Prontamente robándole al trabajador y al congreso aproximadamente 2 millones de pesos en un solo trabajador En un solo contrato Detalló el congresista El senador manifestó que, sumando los montos, alrededor de 117 millones se les habría dejado entregar a los trabajadores Sin embargo, Hernández alertó que, curiosamente, en los 95 contratos a los que se les hicieron presuntas reducciones No aparecían Uribe ni su hija A ellos sí les pagaban su contrato completo Ante estas aparentes irregularidades El congresista denunció el caso ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría Para que indaguen lo ocurrido También alertó que en las redes sociales del Partido de Barreras La Fuerza de la Paz Hay enlaces que no reirigen a su página web formal Sino a la firma Espejo Público Lo que reforzaría los lazos entre Barreras y los Uribe ¿Por qué el Partido Político de Roy Barreras La Fuerza de la Paz no tiene vinculada a su propia página web? Que es cuestión no La Fuerza de la Paz